Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estoy lista para presentar las noticias más relevantes de este martes 4 de mayo. Comenzamos. Bienvenidos. Tras el considerado golpe brutal a la democracia salvadoreña ejercido por los diputados de la asamblea legislativa, los congresistas estadounidenses Albíos Aires y Creógaro Imex solicitaron que se les revoque la visa a los diputados y a los miembros de la PNC que participaron en los eventos del pasado 1 de mayo. A través del comunicado en el que solicitan dicha medida, los congresistas señalan que con las acciones del oficialismo se irrespetó lo establecido en la ley salvadoreña y se socavó claramente el espíritu de los acuerdos de paz de 1992. También instaron a Bukele a revertir dicha decisión, ya que consideran que es la única manera para restablecer el orden constitucional para perseguir una agenda de gobierno apegada a la democracia. Utilizar ahorros de los trabajadores o imprimir colones podrían ser dos consecuencias generadas por las recientes acciones del oficialismo según la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANE. La gremial empresarial señala que las acciones del pasado 1 de mayo elevan los costos de los préstamos para El Salvador, lo que hará más difícil obtener créditos. Ayer se desplomaron los bonos, eso significa que salir a conseguir préstamos será más difícil o más caro, aseguró la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva. Al respecto, el presidente de la asociación, Javier Simán, advirtió que las decisiones que está tomando el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa ponen en peligro los ahorros de los trabajadores y podrían alejar a los inversionistas. El pasado lunes, al menos 20 profesionales de la comunicación de Canal 10 y Radio El Salvador fueron notificados de su despido. Así lo confirmó la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes a través de su centro de monitoreo. Según el comunicado de la Apes, es el primer despido masivo que se da en medios estatales en lo que va del año. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador trató de justificarse indicando que se trataba de su presión de plazas. Sin embargo, los afectados aseguraron que en los últimos días se hicieron nuevas contrataciones. Esto sucede tres días después de que los diputados, en su mayoría de nuevas ideas, asumieron el poder en la Asamblea Legislativa. Y como una acción cobarde calificó la abogada Berta de León la denuncia que Walter Araujo interpuso en su contra esta semana. La abogada añadió que esta nueva acción de Araujo en su contra busca la intimidación y forma parte de la violencia que él está acostumbrado a ejercer. Araujo ahora señala la supuesta revelación de información de parte de la abogada durante el proceso en el que él fue denunciado por expresiones de violencia contra la mujer. El excandidato a diputado asegura que le ha denunciado por el delito de desobediencia de particulares y por violación a la orden judicial de reserva total dictada en el caso. En el proceso contra Araujo, que permanece abierto desde el año 2020, el juzgado decretó que el excandidato de Nuevas Ideas no puede acercarse ni hacer ninguna publicación con mensajes misóginos, sexistas o machistas dirigidos o relacionados a Teleón. Posteriormente, la Cámara para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer confirmó que sí existieron elementos de prueba contra Araujo, por lo que el proceso continuó con medidas cautelares. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. No olvido continuar aplicando las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Me despido y, si Dios permite, los espero mañana con más información. Hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.